WLB is WLB is WLB WLB ¡Más vitulo! Ahí muy bien ya te pueden montar los perritos ya eres una chochona ya te pueden violar y tener cachorrines antes que ir a ver pues tenia que ir otra vez a la sociedad o a socavon novedo voy a socavon es que vamos a abrir socavon no se yo estoy en amarillo supuestamente yo soy el morado también y yo soy rojo wow ahora aqui me esta bien wow saben los colores no encuentro fallas en su logica unos momentos despues viste galera tienes ahi arriba hay gente ya adios no no me espera confianza quien me esta disparando ostia puta es un señor force rapido rapido repuesta a ver a donde tienes que ir ahora ya he cumplido eh a ver vamos a buscar un suministro tio que esa lo tengo ya pero eso todavia no sale ya ya lo se pero eso no existe tio a ver eh oh la ni no Ah, mira, un cofre. ¿Qué? Yo ahí no me la jugaba. De que si, Force, tú aparca ahí. Me ha destruido el cofre, puto. Ahí hay, ahí hay otro. Hay un salto. Nos hemos aparcado fatal. Aparcado perfecto. Claro que no. Ahora lo podría estar aquí. Sí. ¿Qué hay? Vamos a coger... Ouch. Vamos a coger... ¿Cómo se llama la mierdeta? ¿Qué encontraste luego? Sí. Jaja. Pringao. No, a ver, no me grites, no me grites. Recuerda. Cuántas pasas han cambiado de esto otra vez. ¿Qué cojones es esto? ¿Un tanque? si se puede conducir claro me recuerda a la película en la ciudad moviéndose mortal engines claro, privado vaya mierda más salió casi te rentaba más ir allí al tanque que había 50.000 cosas que hay pues vámonos a por un ahí, ahí, ahí ahí supongo ahora creo a ver no estoy seguro igual no a ver si hay por aquí atrás eh, ¿dónde andáis cabrón? si, hay dos perfecto eh, cabrón perfecto, mira, hasta ahí hasta chuches ahí y todo que rico que rico eso sí, aquí no ha venido ni Peter ahí están todos los cofres para cogerlos ¿no tienes que hacer la misión esa de ahí? ¿de qué? de cogerlos en... ahí pues no lo sé en el bloque mira, a ver, cogerlo uno a ver si te suena que te... hay aquí fuera dos o uno por lo menos ya por si pues aprovecha son cofres y cajas de... bonitzao de un bonitzao eso ¿qué es lo que está haciendo? joder, un fusil de tirador a veinticinco metros eh, viene la lluvia o sea que va a hacer rápido o... me jodes espera, espera, tío con el patín este tío ha retrasado a ver, venga a ver que... hostia puta sé que ve la lluvia pero no es nada no me voy a dejar de ser como vos no se puede ¿qué es que se ha muerto? ah, no sí más te gustaría a ti ahhh marapito pendo ahhh híjijijiji híjiji jíjiji jíjiji uii... casi ya le toco el otro ¡eh! un globo abrián ¿dónde? 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 ahí, la nube esa azul no pero, tío... no anda, ¿a dónde vas, tío? para aquí, atrás no, la voy a coger átimos jajajajaja ahí, ahí no, no, tío, no no, no hagas eso, tío Venga ya Pichi tío enserio ¿Qué pasa? Si lo has quitado No puede ser No, no, no No, pero casi La bugueo Ah Ya está por aquí Menos mal Ha faltado A nada de bugarse Algo interesante Oye, dejadme algo Para rellenarme Se ha pegado Se ha pegado una hostia En En tu cogoto En el esto Y vamos Y casi ¿Qué hace el puto este? ¿Qué hace? Y me jode Y os flipo ¡Gilipollas! Ya sé Niño rata De mierda ¡Gilipollas! Para eso normal Si puedes hablarle Pero es que no estás hablando Si quieres ir hablando Si das a la Y Sí Por fin tío ¡Anonymous! ¡Es usted un niño rata! ¡Bien! ¡Gracias Pichi tío! ¡Gracias Pichi tío! ¡De verdad! ¡Gracias Pichi tío! ¡De verdad es normal! ¡I love you! Unos momentos después Quiero una tabla Quiero una tabla ¡Gracias Pichi tío! ¡Gracias Pichi tío! Bueno vamos a ganar la partida ¿No? Bueno señoras Si Si Tenemos todas las papeletas De ganar eh ¡Claro! ¡Claramente! 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 ¡No! ¡Claramente no! Porque están a tu lado Van a estar la gente A vuestro lado ¡Hostia es verdad! Más bien que a correr de ahí ¿Dónde? A la ría ¡Vía! Si ¡Oh no! ¡Que me salgo de la parte! ¡No! ¡No! Tengo que verlo ¡Tengo que verlo! ¡Uff! ¡Hostia puta! Tranquilo que tenemos a Anonymous ese Que va a ganar la partida del suelo Exacto, exacto Me cago en la puta Viste perdieron por culpa de me quitaron la... la... la tabla Bien Pero también he completado ¿Foss quieres no hacer? Si ahora Pásala Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Ayúdame pinche porfi Claro Si No, no me ayudes Vale Si No me ayudes No te ayudo no hay problema Mira, reanima a un compañero Eso se te va a dar O esa ya la tiene Dios lo ya la tiene Oye, pues es bueno el tío este subnormal eh Que bueno, que se nos pase bien El que está con nosotros O sea que va a aguantar y él se los carga Bien 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 ¿Cuál? Exactamente lo que he hecho yo Si Eh, santo, santo Adria, ayúdale ahora Claro No puedo En toda la boca No te barran ni menos Es, es ahead Esh, tío Es, es, es anónim qu metal Pero si, joder No pasa nada Lo mas fácil, lo tenia, tío Da igual si... Ya tengo producción De verdad eh... A mi tambien...